Renovamos desde la Municipalidad de Río Cuarto, desde la Secretaría de Educación, nuestro compromiso de trabajar desde la Escuela de Oficio, precisamente de Carpintería, junto con la Facultad de Agronomía Veterinaria, a los fines de seguir avanzando en la reparación de los postigones de este edificio central de la universidad, con el firme compromiso de los adolescentes que hoy integran la comunidad educativa de la Escuela de Carpintería, de comprometerse con el cuidado de los espacios públicos. Esta es la consigna que nosotros tenemos desde la Secretaría de Educación, trabajar para cuidar los espacios públicos y qué mejor que desde la Municipalidad podamos estar hoy articulando y sirviendo a la universidad. Y no sólo eso, sino de la mano del aprendizaje de un oficio, poder brindarles a los adolescentes de la escuela, una nueva expectativa, una nueva oportunidad, un proyecto de vida, que es poder venir a conocer la universidad para el día de mañana, pensarse aquí como un ingresante, un potencial ingresante de estudiantes que pise este lugar con alguna decisión que haya tomado para un proyecto de vida. Además de la reparación de estos postigones, también hay actividades de huerta. Sí, el trabajo de la huerta es otra actividad que viene a fomentar el desarrollo integral de cada uno de los adolescentes que tiene que ver con el cuidado de la vida y en esto del cuidado de la vida, que mejor que sea en contacto con la naturaleza. Las realidades que se perciben día a día en la Escuela de Carpintería son complejas, no nos escapamos del contexto social en el que vivimos y a esta realidad compleja, qué mejor que brindarle un equipo interdisciplinario que resida ahí en la propia escuela y la atención y el servicio de la universidad desde la Facultad de Agronomía Veterinaria, de la cual soy parte, qué mejor que podamos estar brindando nuestros conocimientos desde la universidad a lo municipal y de la municipalidad a la universidad. Celebramos esta reciprocidad y esta articulación que viene verdaderamente a mejorar lo que cada uno hace desde su lugar. Son muchas gracias.